Bueno, estamos aquí para video-reaccionar, estamos con Kai, Steven y My.exe, así que Steven, cuando querrás, crack Dale, 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 preparado Kai, preparado, preparados Dale ¿Eh? Perrito Pero que tecla es más raro Vamos a jugar Comenzamos con mala musical Mira, muchos perritos Sí, es hermoso, y él igual es un perrito Mira, ese se parece a Somso Este es el spoiler Tengamos un perrito Tener un perro, sí ¿Eh? Espera ¿Eh? Te refieres a tener un perro Pero, hola, ¿y esto? O sea, tú puedes tener, quiere decir, habla de encontrar una novia ahí ¿Quieres un perro? ¿Yo chino? Ah, una mascota Sí, mal pensado Un mal pensado ¿Cómo que mascota? ¿Qué pasó con el háster? ¿Qué háster? ¿Qué háster? Mira, lo recuerdo de Mike ¿Qué bonito? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eso es, eso es ¿Eh? Uy, uy ¿Qué hamster? ¿El pez? ¿Pescado? ¿También tenía? Salta, rayitas, salta Arriba, arriba ¡Hasta el cielo! ¿Eh? Se la lleva Pero vamos a ver, Mike ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Cómo vas a tener una mascota? Se supone que tú eres la mascota Ah, así que todos podéis tener mascota menos yo ¿Qué? Sí, no te hagas el tonto Tú me tienes a mí Raptor tiene un conejo Timba tiene una tortuga ¿Una tortuga? ¿En serio? ¿Y por qué Timba tiene una tortuga? ¿Hola? Ah, bueno, porque no hace nada Ah, bueno, pues es verdad Joder Mira la pose de Timba Me da sueño ver tu tortuga Dios mío Vamos, tortuguita Súper lenta Estás todo el día trabajando, Trolli Me aburro mucho No puedo comprarte una mascota, Mike Con eso solo tendría más problemas Venga, hombre Se está revelando Se está revelando Si traes a un perro A lo mejor consigues que se coma todo ese pienso que tienes guardado Exacto Ya lo has intentado todo ¿Eh? ¿Qué hace Zenny? ¿Pero qué hace Zenny ahí? ¿Cómo le vas a dar comida de gato a un perro? Digo, de un perro de gato Pero ¡Asco! ¡Qué pido! Envenenó medio mundo, Trolli La contaminó Se va a morir, vas a ver ¡No! ¡Por eso! Bueno, Trolli, ¿qué hiciste? ¡Uy! ¡Que va a extinguir medio pueblo! ¿Pero qué pegi? ¡Sí! ¿Eh? ¡No! 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 ¡Se lo va a comer también! ¿Cómo te lo vas a comer tú? ¡Qué asco! Está bien, vale Me has convencido ¡Eh! ¡Va a tener perrito! ¿Estás seguro de que tiene que ser un perro? ¿No puede ser cualquier otro bicho? ¡Mira, super guau! ¡Sí! ¡Un perro, un perro! ¡Mira qué bonitos son! ¡Quiero el número uno! ¡No! ¡No! ¡El tres! ¡Sí! ¡Ay, no sé cuál elegir! ¡Eso es yo! ¡Eh, Kale! ¡Tu voz! ¡Tu voz! Un perro es para toda la vida A mí me gusta más el dos ¿Qué? ¡Pero si no hace nada! ¡Qué elegancia tiene! ¡Mijalito! ¿Usted qué nos recomienda? Un perro es algo muy personal Depende de la persona O en este caso, del perro Así no nos ayuda ¿Podemos hacer una lista de pruebas? ¿De qué me suena eso? ¿De qué sonará? ¿Qué sonará? ¿Sonará en este capítulo? ¡Atrápala, Perla! ¡Uy! Perlita, ¿eh? ¡Pero qué elegancia, Perlita! Tiene más reflejos que tú, Mike ¿Qué? ¡Atrápala, Tully! ¡Echo un Steven! ¡No sé nada! ¿Has visto? Ni sin muta ¡Qué porte tiene! ¡Qué porte tiene! ¡Ánimo, Pulga! ¡Ey! ¡Qué concepto! ¡Se llama Pulga! ¡Se llama Pulga! ¿Cómo que Pulga? ¡Ay, qué mono! ¡Oh! ¡Pero si no la ha atrapado! ¡Eh! ¡Un huesito! ¡Eso es distinto! ¡El mío ha decidido no agarrarla! ¡Pasamos a la prueba de la línea! ¡Eso sí ha caído, ¿verdad? ¡Sí, eso sí ha caído! ¡Hay que reconocer que tiene habilidad! ¡Eso lo hace cualquiera! ¡Oye, me di cuenta que Raptor es el dueño de todos los trabajos! ¡Bueno! ¡Eso es! ¡Te muestra quién manda a máquina! ¡Qué rollo de perro! ¡Es un fiera! ¡Es su turno, Pulga! ¡Ay, hijo! ¡Sí, ve! ¡Se llama Pulga! ¡Brrrrr! ¿Qué pedo con tu voz? ¡Bueno, lo está intentando! ¡Se hizo bonita! ¡Es más pequeño que nosotros! ¡Pero no deje que no se entera lo que tiene que hacer! ¡Es Super Tormi! ¡Déjalo! ¿Pero cómo lo dices eso, Trolli? ¡Cállate de tierno! ¡No podés! ¡Ese es tu voz! ¡Cállate de carita! ¡Voy a llorar! ¡No, no me mire! ¡Cállate de por favor! ¡Dile que pones! ¿Qué le has dicho, Trolli? ¡Maldito Chucho! ¡Es un buen perro! ¡Es un perro muy bonito! ¡Es un buen moroñito! ¡Mirad aquí sí! 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 ¡Vámonos a casa! ¡Qué ternurita! ¡Kite! ¡Kite! ¡No puedo creer que sea tu voz! ¡Te voy a dar un poco de chocolate! ¡El perro del perro! ¡Es un perro, Mike! ¡No le puedes dar chocolate! ¡Y lo va a matar! ¡No le va a matar! Porque tú no eres un perro. No sé ni lo que eres, pero para los perros de verdad el chocolate es venenoso. ¿En serio? Bueno, vale, vale. Buscaremos otra cosa. Ay, voy a arrepentirme de esto. Tened cuidado, no vayase a tirar algo. ¡No me lo puedo creer! ¡Mira aquí se lo va a comer, se lo va a comer! ¡Sí! ¡Al fin! ¡Me está comiendo el pienso! ¡Va a llorar! Sí, señor. Eres un perro muy bueno. ¡Muy bueno! ¡Claro que sí! ¡Pero si lo ha tirado todo! No digas eso, Mike, que le vas a asustar. ¡Es un cachorro! Parece mi padre que al principio no quería un perro y al final... Bueno, vale, ya. Lo trata como su hijo. El que quiero perro soy yo, así que lo acaricio yo. Si quieres acariciar a alguien, me acaricias a mí. ¡Así se habla! ¡Así se pone los huevos! ¿Quién es el mamón? ¡No me lo puedo creer! ¿Y cómo te vamos a llamar a ti? ¿Eh? ¡Come piensos! ¡No lo haces! ¡Come bien! El señor Mike está enfadado. ¡Tú come, bonito! ¡Eso! ¡Siga comiendo! ¡Que el suelo no se va a limpiar solo! ¡Que está celoso! No han dicho su nombre, pero bueno, ya sabemos de todo modo. ¡Dios! ¡Es Willy! Oye, me dio mucha ternura. Ok, de verdad, me dio mucha ternura tu voz con el perro. Con Willy perro quedó perfecto, la verdad. ¡Sí, soy un perrito. ¡Sí, soy un perrito! ¡Ah, soy un perrito! ¡Bueno, chicos! ¿Qué te pareció, capítulo? ¿Qué te pareció? La verdad que a mí me encantó. ¿Qué cali... No, fuera de broma, este... Estuvo... Estuvo adorable. Fue el capítulo más adorable que he visto. Bueno, hasta aquí fue el video del día de hoy. No olvides suscribirte y activar la campanita de este canal, Mike y la Fan, donde estaremos subiendo noticias y cositas varias sobre Mike. También no olvides suscribirte y activar la campanita de los canales de los administradores, que en este caso soy yo y Steven. También dejaré en la descripción el canal de Kai, tanto como el de Kai, también el de Mike.exe. Y sin nada más que decir o algo más que añadir, chicos. ¡No, nada más! ¡Nada! ¡Bueno! ¡Péguenle un like! ¡Péguenle un like! ¡Vamos, que podemos llegar increíblemente a varios likes! Así que... Hasta aquí fue el video del día de hoy. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!